tony costa toma sus maletas y se va con su hija a la lla pero qué pasará con adamari lópez un saludo a todos los amables seguidores de tele farándula bienvenidos a un nuevo vídeo si visitas el canal por primera vez la invitación es a que te suscribas compartas este vídeo y nos sigas acompañando no ha pasado ni un mes desde que se dio a conocer la ruptura de adamari lópez y tony costa pero la vida tiene que continuar tony costa decidió armar maletas y llevarse a su hija a la guía aquí te contamos por qué la princesita a la guía ya terminó la escuela en miami y su papá decidió armar maletas y tomar un avión para pasar las vacaciones de verano en españa con su familia tony dijo que está muy contento de hacer este viaje con a la guía y confirmó que adamari lópez se unirá a ellos más adelante el bailarín español aprovechó también para hablar de su regreso a la soltería y aseguró que su corazón está tranquilo y confesó que no descarta una futura reconciliación con la madre de su hija es la primera vez que a la guía y yo vamos a viajar tanto tiempo solos creo que es necesario como padre e hija compartir experiencias a la guía está muy contenta por este viaje lleva haciendo la maleta desde hace una semana afirmó el bailarín a people en español tenemos varias actividades para hacer con mi familia y estaremos a la guía y yo solos también por donde yo me he criado estoy muy contento explicó tony en la misma entrevista a la revista en la que reveló que hará la mamá de su hija durante las vacaciones adamari se va a unir al viaje un poco más adelante junto a sus hermanos explicó tony mi familia adora a laía y adamari ellos son muy familiares como yo ellos van a venir con toda la familia para agosto añadió el bailarín quien confesó que no descarta reconciliarse con adamari lópez mi corazón está tranquilo gracias a dios tengo el trabajo de mis clases y ese cariño de la gente que ha sido gran motor y el especial motor ha sido mi hija es la que me impulsa para salir adelante con la separación yo pensaba uy cómo va a reaccionar la gente pero no tengo ninguna queja ellos respetan la situación personal que uno tenga dijo tony costa quien además celebró que están saliendo muchas clases de zumba y es muy buena señal eso dice que el trabajo mío gusta añadió adamari lópez dio a conocer la noticia de su separación del bailarín tony costa en este mensaje que dejó impactados a los fans de esta hermosa familia la presentadora del programa hoy día aseguró que prefiere que sus seguidores sepan lo que está pasando de su boca y no comiencen las especulaciones será que en estas vacaciones de tony costa con su hija cuando adamari lópez se reúna con ellos habrá reconciliación tú qué opinas déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te salga con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto